No hubo un control verdadero realmente de que no llegara a afición en los dos torneos anteriores a los escenarios deportivos. Y voy a sumar algo más. Liga de Ascenso, por ejemplo. Liga de Ascenso. Todos los partidos de Liga de Ascenso, semifinales, finales, gran final, se jugó con público. A estadios llenos. A estadios llenos en La Ceiba, en Ocotepeque, en todos lados se jugó con público. O sea, esto ya viene sucediendo. Ahora es que se ha hecho oficial. Sin Ager nunca puso mano dura, ninguna autoridad puso mano dura en la Liga de Ascenso, por ejemplo. O incluso en la Liga Nacional. La policía sabía que la ultrafielía iba a llegar a las afueras del Estadio Nacional siempre. Y nunca hicieron nada por disipar estas masas de personas que lo que hacen es transportar el virus, lamentablemente. Ahora, tenemos las condiciones, Carlos, primero sanitarias. Luego de infraestructura en cada uno de los escenarios. ¿Los equipos están listos para jugar con público? ¿Cuántos jugadores de Liga Nacional están vacunados hoy? Que yo sepa, solo los que han sido parte de Selección Nacional en los últimos dos eventos en los Estados Unidos. Y aún así, sabemos que ha habido casos positivos en esos equipos. Carlos, y siguen surgiendo. Y el fin de semana falleció Carlos Centeno, que en paz descanse, gerente de campo, exutilero del Motagua, por COVID-19, que se contagió en su trabajo con sus compañeros. Te digo, los equipos están en riesgo, Carlos, antes de pasar con vos. Los equipos están en riesgo permanente. Pero, ¿y ahora la gente? ¿Qué control habrá? No creo yo que con un poquito de gel y que la temperatura y que... No sé, no sé qué pensamos. Yo, sinceramente, te digo, entiendo lo que vos decís, la parte económica. Porque están en crisis los equipos de Liga Nacional. Pero, hay una parte sanitaria de país que se cae a pedazos y que se complica cada día aún más en esta pandemia. Porque hoy estamos mucho peor que en el arranque de la pandemia, Carlos. Correcto. Y agregale también, Fermán, dentro de este tema, la situación. ¿Cómo van a estar controlando? Lo mencionaste. Sí, entre los aspectos está ahí. No va a haber control de personas vacunadas o no. Para mí, si pretendías que la gente regresara a los estadios, debió haber sido uno de los principales requisitos. Que el aficionado que va a ingresar presentara su carnet de vacunación. ¿Por qué? Pero eso no va a suceder, Carlos. ¿Cuántas personas están vacunadas en Honduras? Bueno, pero entonces, esa es la cantidad que vas a tener dentro de los estadios. Esa es la cantidad, al menos, para poder evitar un contagio mayor. Porque aquí Fermán va a hacer un despelote, así te lo digo. Porque si no puedes controlar a la gente afuera de los estadios, no la vas a controlar adentro. ¿Qué distanciamiento va a haber, por ejemplo? Sí. El problema es que no estamos en una situación normal. Estamos en pandemia. Y aquí la pregunta es, ¿dónde los van a querer acomodar más? ¿Dónde van a querer meter más la gente? No, Carlos. Es que, mira, a la gente común, digamos, los que no son barristas, los podés controlar. Los podés ubicar. No, Fermán, en SIA tampoco los vas a controlar porque la mayoría va a querer ir a SIA y ellos mismos los van a querer meter a SIA. ¿Por qué? Porque el precio va a ser mayor y ahí van a querer agenciarse más económicamente. ¿Dónde vas a ubicar a las barras? O sea, ¿las barras van a entrar así, en aglomeradas? ¿En masa? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el protocolo que van a seguir? Tenemos la infraestructura para albergar a la gente de manera correcta en caso de tener un protocolo a seguir. Lo otro también. La gente no hace caso. La gente no hace caso. Hemos comprobado que en nuestro país somos, hacemos todo lo contrario a lo que nos piden. Si a vos te piden, guarda distancia. ¿Ah? Guarda distancia. Ni en los centros de vacunación, miras eso. Ni ahí que vas por la vacuna lo que vas a hacer es una pegazón terrible. O sea, lamentablemente es un tema cultural también. O sea, yo te digo, el país como tal en tema de pandemia se está cayendo a pedazos cada día. Lamentablemente se nos está yendo demasiada gente, Carlos, por esta enfermedad. Podemos decir, culpa del gobierno, culpa del sistema de salud roto desde hace muchos años, culpa de la propia gente que no toma sus medidas como debe ser. Podemos encontrarle muchas aristas a la culpabilidad del asunto. La cosa es que esto del fútbol viene a agravar más el tema. Y yo repito, yo entiendo a los equipos. Yo entiendo que necesitan una inyección económica. Pero es el momento hoy, es el momento en Honduras cuando hoy en la mañana volvíamos a ver en las noticias, acá en el centro de noticias de GoTV, por ejemplo, el resumen de la ocupación de los hospitales principales de nuestro país. Los triajes famosos, unos ya no funcionan, en otros no hay cupo, en otros están de brazos caídos en huelga porque no hay pago. Es decir, es un caos. El país es un caos. El país es un caos.